Estaba preparando un vídeo con todo lo que se viene de Call of Duty y Warzone en la nueva temporada, el nuevo mapa y las nuevas implementaciones que llegan pronto mientras seguía disfrutando del bonito Warzone. Y entre todo ello ha salido una noticia que me parece la más grave que he visto en años dentro de la saga de Call of Duty que curiosamente nadie está comentando. Activision ha dicho que las instalaciones al completo con todo el contenido de Warzone y Cold War podían no entrar en las Play 4 de 500 GB. Es decir que hay gente con la Play 4 base que no podría jugar a Warzone por temas de espacio si tiene el Modern Warfare y el Cold War instalados. Ni siquiera dedicando todo el espacio de una consola para estos dos juegos podrías jugarlo en 2021. Ya no es solo que no puedas tener ni siquiera el propio Call of Duty sino que se está normalizando que no puedas tener varios juegos en la consola. O incluso si tienes un ordenador con poco espacio te ocupa el disco duro entero o el disco sólido entero. ¿Qué hace esta gente con la distribución de almacenamiento? En esto estoy muy de acuerdo con el que fue el director de Modern Warfare 3, Robert Bowling, que decía lo siguiente. El juego se ve bien y es divertido pero conseguir eso ocupando y dominando todo el disco duro del jugador no es una solución viable. Los jugadores no tendrían que desinstalar la campaña o las partes del multijugador para tener su juego completo descargado. Yo entendería que en defensa de todo esto saliera discusión que el juego ocupa eso porque las texturas son de mucha calidad, a lo que hay que responder dos cosas. En algunas ocasiones y particularmente en Black Ops Cold War no lo parece, hay zonas que parecen los gráficos de la Play 3. Y además eso de que las texturas ocupan mucho o que las consolas tienen sus límites y demás igual es cierto pero no me vale cuando tienes ejemplos impresionantes como Red Dead Redemption 2 en el que llevaron al límite el potencial de esa generación con éxito y con un mapa enorme con mejores texturas de largo que el nuevo Call of Duty. Y también nos podemos ir a God of War, a The Last of Us 2 y ejemplos y ejemplos de diferentes juegos que conseguían todo eso sin ocupar tantísimo espacio. La diferencia está en que estas compañías optimizaban los juegos al máximo y se tomaban su tiempo y Activision al final saca un juego cada año y parece que le da igual como se optimice. La culpa después cae en las desarrolladoras cuando la que mete presión es Activision como siempre. Recordemos que Call of Duty no es un indie que tiene dinero de sobra para perfeccionar sus juegos pero es que siempre les pasa o les falta algo. Y si empezamos así, ¿qué va a pasar con la nueva generación? Repito que entiendo que cada vez los juegos vayan a ocupar más porque las texturas y los avances gráficos van a ocupar más espacio. Pero es que Warzone y Cold War se ven bastante peor de lo que su espacio indica. Y ojo porque esto le pasa a todo el mundo, cada nueva temporada, cada nueva actualización de Warzone hay que borrar cosas de la Play. Ayer mismamente con la nueva, borré el Cold War porque ocupaba una barbaridad y no debería de ser así. Como decía, esto no tiene nada que ver con lo mucho que a mí me sigue gustando Warzone y lo mucho que lo sigo jugando. Esto es completamente aparte porque sé que sois muchísimos los que tenéis la Play 4 de 500 GB y no podéis ni jugar a más juegos de lo mucho que ocupa este. Es absurdo que en 2021 no se busque la optimización y se busquen otras soluciones para que alguien pueda tener más de 2 o 3 juegos en la consola. Por eso quería hacer este vídeo porque esto sé que os afecta muchísimo y cada vez veo más veces en los comentarios este problema de espacio que lleva teniendo Call of Duty desde hace tiempo. ¡Suscríbete al canal!